Este amor se va Yo sé que tu cariño ya no es el mismo, ya no lo es Por distintos caminos van nuestras vidas como antes fue Qué lástima que todo, siendo bonito, debió acabar Ayer al verte sola, quise de nuevo volverte a amar Este amor se va Este amor se va No entiende tu modo Tu modo de amar No sabes cuánto siento al no tenerte más junto a mí Te juro por mi vida, hoy por tu culpa no soy feliz Quisiera que comprendas que no te olvido y que jamás Es tanto mi cariño, te sigo amando y a qué más da Este amor se va Este amor se va No entiende tu modo Tu modo de amar Este amor se va Este amor se va No entiende tu modo Tu modo de amar Quisiera arrancarte de mis sueños Pero no lo puedo conseguir A pesar de que no soy tu dueño Me desespero Me desespero Y pienso en ti Niña Que tiene en tus ojos Que tiene en tu boca Y esos cabellos Niña Que tiene en tu cuerpo Que tiene en tus besos Quisiera saberlo Quisiera saberlo A pesar de tantas cosas tristes Yo jamás te voy a olvidar Es que para mí nunca te fuiste Y eso es lo que hace Y eso es lo que hace Que te ame más Niña Que tiene en tus ojos Que tiene en tu boca Niña Y esos cabellos Niña Niña Que tiene en tu cuerpo Que tiene en tus besos Quisiera saberlo Si algún día vuelves a mi lado Con todo mi amor Con todo mi amor Te cuidaré Es que yo jamás había amado Como te amo Y te amaré Niña Que tiene en tus ojos Que tiene en tu boca Y esos cabellos Y esos cabellos Niña Niña Que tiene en tu cuerpo Que tiene en tus besos Quisiera saberlo ¡Vamos! 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 Tu llegaste justo cuando menos te esperaba Y te fuiste sin decirme ni siquiera adiós Me di cuenta que sin ti no podría ser yo nadie Si me faltas tú mi amor ¿Para qué vivir? ¿Qué te pasa corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor Que eres tú Música ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme, sorpresivamente así. Y ahora debes perdonarme, por mi amor, que eres tú. Bendigo la hora en que te conocí, qué triste fue el momento en que te vi partir. Bendigo la hora en que te conocí, qué triste fue el momento en que te conocí. Bendigo la hora en que te conocí, qué triste fue el momento en que te conocí. Bendigo la hora en que te conocí, qué triste fue el momento en que te conocí. Dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo, ¿qué más te puedo pedir? Si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Ya que no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti, Mari Sin ti, Mari Si estoy viviendo por ti Mari es mi amor Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Ya que no volveré a morir En esta vida feliz Sin ti, Mari Sin ti, Mari Sin ti, Mari Si estoy viviendo por ti Este amor se va Este amor se va No entiende tu modo No entiende tu modo No entiende tu modo Tu modo de amar No sabes cuánto siento No sabes cuánto siento Es tanto mi cariño Es tanto mi cariño Es tanto mi cariño Te sigo amando Te sigo amando Te sigo amando Este amor se va Este amor se va No entiende tu modo Quisiera arrancarte Dejarte de mis sueños Pero no lo puedo conseguir A pesar de que no soy tu dueño Me desespero Y pienso en ti Niña Niña Que tienen tus ojos Que tienen tu boca Y esos cabellos Niña Que tienen tu cuerpo Que tienen tus besos Quisiera saberlo Niña 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 que tienen tus ojos Que tienen tus ojos Niña que tiene tu boca Quisiera saberlo Si algún día vuelves a mi lado Con todo mi amor te cuidaré Es que yo jamás había amado Como te amo y te amaré Niña, ¿qué tiene en tus ojos? ¿Qué tiene tu boca y esos cabellos? Niña, ¿qué tiene tu cuerpo? ¿Qué tienen tus besos? Quisiera saberlo Tu llegaste justo cuando menos te esperabas Y te fuiste sin decirme ni siquiera adiós Me di cuenta que sin ti no podría ser yo nadie Si me faltas tú, mi amor, ¿para qué vivir? ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor Por mi amor Que eres tú No quise enamorarme No quise enamorarme No quise enamorarme Por mi amor ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué te pasa, corazón? Yo no quise enamorarme, sorpresivamente así Ahora debes perdonarme, por mi amor, que eres tú Bendigo la hora en que te conocí, que triste fue el momento en que te vi partir La 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 la... La, 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 la... María es mi amor, solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Por eso, Mari, por favor Dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo, ¿qué más te puedo pedir? Si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Ya que no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti, Mari Sin ti, Mari Si estoy viviendo por ti ¡Gracias! ¡Gracias! María es mi amor Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Si un día me faltas tú Si un día me faltas tú Sin ti, Mari Sin ti, Mari Si estoy viviendo por ti Este amor se va Este amor se va Este amor se va No entiende tu modo Tu modo de amar Yo sé que tu cariño Ya no es el mismo Ya no lo es Por distintos caminos Van nuestras vidas como antes fue Qué lástima que todo Siendo bonito Debió acabar Ayer al verte sola Quise de nuevo Volverte a amar Este amor se va Este amor se va No entiende tu modo Tu modo de amar No sabes cuánto siento Al no tenerte Más junto a mí Te juro por mi vida Hoy por tu culpa No soy feliz Quisiera que comprendas Que no te olvido Que no te olvido Y que jamás Es tanto mi cariño Es tanto mi cariño Te sigo amando Y a qué más da Este amor se va Este amor se va No entiende tu modo Tu modo de amar Este amor se va Este amor se va No entiende tu modo Quisiera arrancarte de mis sueños Pero no lo puedo conseguir A pesar de que no soy tu dueño Me desespero Me desespero Me desespero Y pienso en ti Niña Que tienen tus ojos Que tiene tu boca Y esos cabellos Niña Que tiene tu cuerpo Que tienen tus besos Quisiera saberlo A pesar de tantas cosas tristes Yo jamás te voy a olvidar Es que para mí Nunca te fuiste Y eso es lo que hace Que te ame más Niña Que tiene tus ojos Que tiene tu boca Y esos cabellos Niña Que tiene tu cuerpo Que tienen tus besos Quisiera saberlo Si algún día vuelves a mi lado Con todo mi amor Con todo mi amor Te cuidaré Es que yo jamás había amado Como te amo Y te amaré Niña Que tiene tus ojos Que tiene tu boca Y esos cabellos Niña Niña Que tiene tu cuerpo Que tiene tu cuerpo Que tienen tus besos Quisiera saberlo ¿Ve a la salvación? A la believe Tú llegaste justo cuando menos te esperaba Y te fuiste sin decirme ni siquiera adiós Me di cuenta que sin ti no podría ser yo nadie Si me faltas tú, mi amor, ¿para qué vivir? ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme, sorpresivamente así Ahora debes perdonarme por mi amor Que eres tú No, 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 no ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor Que eres tú Bendigo la hora en que te conocí Qué triste fue el momento En que te vi partir La, 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 la La, 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 la... Mari es mi amor, solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Por eso Mari, por favor Dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo, ¿qué más te puedo pedir? Si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Y a qué no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti Mari Sin ti Mari Si estoy viviendo por ti ¡Gracias! ¡Gracias! María es mi amor, solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Y a qué no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti María Sin ti María Si estoy viviendo por ti Este amor se va Este amor se va No entiende tu modo Tu modo de amar Yo sé que tu cariño Ya no es el mismo Ya no lo es Por distintos caminos Van nuestras vidas como antes fue Qué lástima que todo Siendo bonito Siendo bonito Debió acabar Ayer al verte sola Quise de nuevo Volverte a amar Este amor se va Este amor se va Este amor se va Este amor se va ¡Viva! Tu amor se va Y por último Yo sé que tú Quisiera que comprendas Que no te olvido Y que jamás Es tanto mi cariño, te sigo amando y a qué más da Este amor se va, este amor se va No entiende tu modo, tu modo de amar Este amor se va, este amor se va No entiende tu modo, tu modo de amar Quisiera arrancarte de mis sueños, pero no lo puedo conseguir A pesar de que no soy tu dueño, me desespero Y pienso en ti Niña, que tienen tus ojos, que tiene tu boca y esos cabellos Niña, que tiene tu cuerpo, que tienen tus besos Quisiera saberlo A pesar de tantas cosas tristes Yo jamás te voy a olvidar Es que para mí nunca te fuiste Y eso es lo que hace que te amen más Niña, que tienen tus ojos, que tiene tu boca y esos cabellos Niña, que tiene tu cuerpo, que tienen tus besos Quisiera saberlo Quisiera saberlo Si algún día vuelves a mi lado, con todo mi amor te cuidaré Es que yo jamás había amado, como te amo y te amaré Niña, que tiene tu boca, con todo mi amor te cuidaré Niña, que tienen tus ojos, que tiene tu boca y esos cabellos Niña, que tiene tu cuerpo, que tienen tus besos Quisiera saberlo Niña, que tiene tu boca, con todo mi amor te cuidaré Niña, que tiene tu boca, con todo mi amor te cuidaré Niña, que tiene tu boca, con todo mi amor te cuidaré Niña, que tiene tu boca, con todo mi amor te cuidaré Niña, que tiene tu boca, con todo mi amor te cuidaré Niña, que tiene tu boca, con todo mi amor te cuidaré Niña, que tiene tu boca, con todo mi amor te cuidaré Niña, que tiene tu boca, con todo mi amor te cuidaré Tu llegaste justo cuando menos te esperaba Y te fuiste sin decirme ni siquiera adiós Me di cuenta que sin ti no podría ser yo nadie Si me faltas tú mi amor, ¿para qué vivir? ¿Qué te pasa el corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme, sorpresivamente así Ahora debes perdonarme por mi amor Que eres tú No quise enamorarme, sorpresivamente así ¿Qué te pasa el corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme, sorpresivamente así Ahora debes perdonarme por mi amor Que eres tú Bendigo la hora en que te conocí Qué triste fue el momento en que te vi partir La 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 La, 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 la... La, 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 la... María es mi amor Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Por eso, Mari, por favor Dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo, ¿qué más te puedo pedir? Si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Y a qué no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti, Mari Sin ti, Mari Si estoy viviendo por ti ¡Gracias! 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 María es mi amor Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Que Dios me ayude a morir Yendo por ti ¡Gracias!